¿Qué es la fea que tienes tú? ¿Qué podemos decir? Muchas. Por eso existe Photoshop. ¿Todo el mundo pensaba que te ibas a venir con tu ex novio? Pues no, pero ahorita nos vamos a encontrar por aquí. ¿Cómo están las cosas? Bien, yo lo quiero muchísimo. Mucho, mucho, mucho. ¿Planes de reconciliación? No, lo quiero mucho y es alguien importante en mi vida. ¿Planes de reconciliación?